Muy buenas a todos, soy SerolalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Live Platinum. Estamos en Ciudad Central, que hemos visto por aquí todo, hemos capturado un par de Pokémon en la zona Safari y todo. Y vamos a meternos en Manfrid Lake, que por aquí es por donde estaba, me parece, el Profesor Oak. En el lago hay muchos Magikari Feebabs. Vale. Tenemos una super poción por aquí. Por aquí no hay nada. A ver qué más. Hecho de menos las deportivas. Vamos muy lentos andando. Serolal, tienes que correr un poquito más. Vamos a ver qué tiene esta. Prepárate para luchar, novato. Pues venga. A ver, Chica Marina. Tienes cinco Pokémon, porque todos los entrenadores aquí tienen cinco. Cuatro. Todavía no he visto un entrenador con menos de cuatro Pokémon aquí en este juego. Venga, Zaposaurio. Usa placaje. Impresionado me hallo. Y tan impresionado que me ha dado un Critical Hit. El Hit del verano. El Critical Hit. Zaposaurio sube al nivel 10. Vale. Spearow. Spearow. Vale. Vamos a entrenar a Salau, que es nuevo. Lo conseguimos en las zonas Safari. ¡Salao! No eres un Salio. Eres un Salau. Venga, nieve polvo. Piri, 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 piri. Vale. A ver, ¿cuánto te quita? ¿Te quitan todo? Sí. Perfecto. Adiós, Spearow. Vale. ¿Qué más tenemos? Starly. Conseguimos. Mantenemos. Tenemos confianza en nosotros mismos. Sí, sí. Vosotros hacerme gruñidos. Es que no me importa que me hagáis gruñido en ningún momento. Piri, 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 piri. Pues venga. El Starly fuera también. Venga, Starly fuera. Vido. Vido. Vamos a seguir con Sakusauri. No sé si quedarme a LX y Growlithe, ¿eh? Estoy pensando ahí que... No lo sé. No lo sé. Son Pokémon que he tenido recurrentemente y no lo sé si me los voy a mantener. Vale. Critical Hit. Y Látigo Zepa. Vale. El dios Vidov me ha hecho daño, pero está muerto. Y Blizzle. Pues vamos a mantener. Vale. Látigo Zepa. Y otro crítico. Madre mía. Es el combate de los críticos. Lo voy a quitar al móvil porque ha vibrado. La vibración... Ya está feo. Ahí está. Vale. No sé si se habrá escuchado, pero... A mí me molesta. Bueno. Tenemos otro entrenador por aquí que este no lo podemos saltar. No soy mucho de saltarme entrenadores. Por aquí tiene pinta de haber objeto oculto, ¿no? ¿No? No soy mucho de saltarme entrenadores, pero es que son un poco pesados. No habrá una opción para ponerlo un poquito más rápido aquí. Yo tampoco quiero abusar de la supervelocidad, que después quedan muy feos los vídeos, pero... Es que son un poco cansinos aquí los combates, ¿sabéis? Venga, a ver cuántos tiene este. Otros cuatro. Y Stunky. Vale. Pues mira. Vamos a hacer el cambio. Poco energía. Y nieve polvo. En verdad no sé si nieve polvo... Sé que hay algunos movimientos aquí en el juego que están alterados. La potencia y la precisión y esas cosas. Por ejemplo, el ataque rápido, que lo he estado viendo antes, tiene 60 de... 60 de potencia. Entonces, uh... Joder, madre mía. El capítulo ya no es el combate de los críticos. Ya es el capítulo de los críticos. Madre mía. Venga, matamelo. De total. Vamos a enviar a LX, porque... O sea, pues a Urio como que no usa... No puede ir del todo bien. Y vamos a hacer un impactor. A ver cuánto le quitamos. Vale. Otro chirrido. No, si al final el Tunky con los chirridos y el arañazo golpe crítico me revienta todo el equipo. Ojito aquí, cuidado. Vale. Muere. 67 y 67. Otro Tunky. Pues vaya. Venga, vamos a hacerle impactrueno. Está a nivel 9. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado aquí con los amigos. Venga, otro impactrueno. Otro impactrueno. Vale. Nivel 9. Sinks. A este ya sí lo vamos a volver. A ver. Creo que es buena idea hacerle unas drenadoras. Para que me vaya dando un poquillo de vida. A ver, quiero ver una cosa. Si yo le hago lácteo cepa, ahora que tengo gruñido le quito tal. Mira, además con esto se sube la defensa especial. Vamos a ver si le quitamos más o menos lo mismo. Vale. Le damos un golpe crítico. Así no se puede ver si tiene diferencia de físico especial. Yo creo que no tiene. Pachirisu. Pues misma táctica, la verdad. Drenadoras. Vale. Y lácteo cepa. Vale. Ahí le quita poquito. Puño trueno. Un Pachirisu con puño trueno al nivel 10. Flipas. Más puño trueno. Ay, no lo mata. Me va a matar, sí. Vale. Pues Growlithe, a ver si sobrevives. Ah, vale, sí. Lo mato directamente. Aprende Ascua y fuera. Un buen Pokémon debe estar bien equilibrado. Vale, pues voy a correr. Me ha costado encontrar tanto el centro Pokémon que se me ha caído hasta la barra y todo. O sea, del tiempo que he estado aquí buscándolo. Bueno. He estado entrenando. También he aprovechado para entrenar un poquillo para subirlos todos al 10 y que estén más o menos equilibrados. Vale, porque estoy viendo que los entrenadores están bastante fuertes. No quiero abusar del entrenar fuera de cámara y que el juego sea extremadamente fácil. O sea, no lo voy a hacer. Quiero que tengan la dificultad inicial. Vale, pero sí que quiero que estén más o menos al mismo nivel ahora para poder ir entrenándolos y que no me dé muchos problemas aquí ahora al inicio. Después no voy a usar mucho. Ey, mira, ahí está el Profesor O con oro. ¿Y esas huellas? Mira, gold, oro. Los Fibas salen a la orilla en esta época del año. Nunca atacan a las personas, pero últimamente están un poco nerviosos. Hmm, interesante. Voy a tratar de capturar uno. Oh. Hay uno poco más, ¿eh? ¿Qué les pasa aquí a los amigos Fibas? ¡Vaya! ¿Cómo moran estos Pokémon? Voy a capturar uno ahora mismo. Vamos, Pokémon. Uh. Qué fácil. Bien, este Pokémon parece fuerte. Uy, fortísimo. ¿Qué? Este Fibas me da caso. ¡Socorro! Yo le salvaré, Profesor. Ese soy yo. Y esa huella. Había un fantasma ahí. Vale, y suena aquí la música de los Regis. Fibas a nivel 3. Lo podré capturar, supongo, ¿no? Un Milotic. Bueno, capturé al... A este, al... ¿Cómo se llama? Ahí, se me ha ido ahora. Me sale Saleo, que es la evolución. Pero... Es Phil. Hostia, no me salía. Se me había ido completamente, ¿eh? No me acordaba. Vamos a tirarle una Pokéball. Uno. Dos. Tres. Pibas. Es fácil de capturar, ¿vale? ¿Por qué hablaré? ¿Por qué hablaré? Sí que soy un Bocazas. ¿Qué me pasa? Siempre soy un Bocazas. ¿Por qué hablo? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si será la publicidad de Pibas. Las pociones. Si le sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Parecía que lo había capturado, pero no. ¿A que le tengo que tirar al final la Ultraval? ¿Tengo un Datrueno? No. No tengo un Datrueno con el X. Y él tampoco se va a paralizar porque solo me hace esa aplicadura. Pero mira, ahora sí. Vale. Vale. Oye, un maldito Fibas, ¿sabes? Fibas. Capturado. Vamos a darle un Nickname. Que no puede ser otro que feo. Gracias. Esto es Serval. Soy el enviado de la profesora Jazmín. Dice que necesita los datos de su investigación para compararlos con los informes de la lápida que encontramos. Ah, vale. No hay problema. Voy a Pueblo Amarillo inmediatamente. Ah, y este es mi amigo Oro. Me ayuda en mis investigaciones. Encantado. Ah, profesor. Nos tenemos que ir rápido. Vale. Adiós, Serval. Gracias de nuevo. Cogiditos de la mano. Ahí van los dos. Profesor Oak y Oro. A ver este que nos dice. Me encanta este lago. Es muy tranquilo. Sí, nos atacan Fibas salvajes, pero sí. Es que ama Bella. Ah, para evolucionar a Fibas. La verdad es que tiene sentido. O sea, podemos tener un Milotic desde ella. La verdad. Vale. Interesante eso también. Lo que pasa es Milotic también lo he tenido varias veces y no sé, creo que me quedaré con el Spill, aunque Milotic no sé. No sé, no sé. Nada, me voy a quedar con el Spill por cambiar un poquito. Un Milotic desde el principio pues sería demasiado fuertecillo. Vale. Entonces tenemos que ir al Pueblo Amarillo. Vale. Vamos a ir por aquí. He estado por aquí abajo. Ya más o menos me lo sé. He estado dando un montón de vueltas porque no encontraba el centro Pokémon y resulta que estaba en línea recta por arriba. O sea, lo que pasa es que por allí. Entonces estuve dando vueltas por todo el pueblo y más o menos me lo había aprendido. Vale. A ver, bajamos por aquí. Ruta 401. ¿Había salto por aquí? No, no había salto por ahí. O sea que tengo que pasar hierba alta obligatoriamente y me salen Pokémon. Era evidente. Pues la agonatigo Cepa. Perfecto. Por aquí sí que había salto, pero también hay hierba. ¿Nos va a salir otro Pokémon? No, ahora no. Vale. Y otro trocito de hierba por aquí. Que aquí, en el último, sí que nos sale otro vídeo. Vale. Pues Pueblo Amarillo. Vamos a entrar en el laboratorio a ver qué nos cuenta el profesor Oa. Ah, 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 ah. Voy a aprovechar también para curar. Aunque creo que no los tenía muy debilitados. Pero bueno, por si acaso. Venga, profesor, había salido antes que yo y llegó antes que tú. O sea, ¿qué es esto? Gracias por haber venido, profesor Oa. Tengo un poco de vuelta, ¿no? Tengo un poco de vuelta, ¿no? Muchas gracias, Servali. Ya que estás aquí, dicen que el gimnasio de Ignore City... Ignore... Está abierto otra vez. Debería retar a Jessica, su líder. Vale. ¿Y por dónde voy a Ignore City? Si es que se puede saber. Pues no lo sé. Pero vamos a investigarlo. Otra vez para Central City. Creo, ¿no? ¿Tengo un mapa? ¿Tengo un mapa? No lo sé si tengo un mapa. Creo que no tengo un mapa. No sé, mira qué guapo. Todo es mayúscula y es que más bella es minúscula. Para ese concurso no tengo un mapa. No lo sé si es por aquí o por el otro lado. Vamos a verlo. Subamos. Subamos. Lo que no sé es también si podré entrar en el laboratorio del... del profesor Oa. Ciudad Central. A ver si venimos por aquí. El edificio de tele y radio era este. Yo creo que no nos van a dejar pasar porque si no, nos hubiera dicho que lo fuéramos a visitar. Y nos ha dicho directamente que nos vayamos al gimnasio. Entonces yo creo que esto va a estar... Ah, no. Pues sí, está abierto. Pues vamos a ver qué se cuenta el profesor Oa. Y a ver qué nos dicen estos. Los concursos de la belleza es muy importante. Como mi cara. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Es fácil encontrar pokémons rocosos en cuevas. Interesante. Y Zubas también. Esta ciudad es de las más importantes de la región. Lo malo es que el alquiler es muy caro. A ver, pues como en todas las centrales. Mira, aquí está. Oh, y la Pokédex. Tengo... No tengo la Pokédex, claro. Pues me la va a dar ahora. Me alegra verte por aquí. Tengo un regalo para Gol y para ti. Es una Pokédex nacional. Ya directamente. He visto gente andando más rápido, eh. Por favor. La National Dex. Con esta herramienta puedes encontrar muchos pokémons a lo largo de tu viaje. Muchas gracias, profesor. Observa. Alguna vez lucharemos. Bueno, o sea que voy a tener que pelear con Hora. Venga, adiós ya. Porque hijo, eres más lento andando que... Que un slowpaw recién comido, ¿sabes? O sea, madre mía. Qué velocidad. Vale. Salimos y sinceramente es que no tengo ni idea de por dónde tengo que ir. A la... Rackat National Esa City. O town. O sea. A ver si es por aquí. Porque por aquí sí. Vale, que no nos dejaba pasar porque salió un mensajito de que no podíamos pasar por aquí todavía. Vale, ese tío ha aparecido de la nada. En las distintas rutas se encuentran pokémons distintos. Le felicito por su facilidad de palabra. A ver que no sale por aquí. Un caterpie. Por fuera. Caramelos raros. Bueno. En verdad, ahora que hemos completado esto de los fibas y tal. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Para en el siguiente ya ir en dirección al pueblito donde está el primer gimnasio. Así que bueno. Hemos conseguido la Pokédex. Que hemos conseguido un fibas. Entrelado un poquito. La escama bella para evolucionar a fibas. O sea que. Podríamos tener un Milotic ya. Y está bastante bien. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Pues yendo a por el primer gimnasio. A ver qué tal. Adiós. Ser balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser balsam. Él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.